La corrieron de la escuela de drama con una nota que decía, está perdiendo su tiempo, le da pena dar un paso hacia adelante. Rechazados por la compañía de música DECA, que dijo, no nos gusta como suenan, y la música de guitarra va de salida. Falló como soldado, granjero y agente de bienes reíces, y a los 38 años se fue a trabajar con su papá dando mantenimiento. Removido el equipo de preparatoria de básquetbol, se fue a su casa, se encerró en su cuarto y empezó a llorar. Un maestro le dijo que era muy tonto para aprender algo, y que debería irse a un área donde pudiera triunfar solo con su agradable personalidad. Despedido de un periódico porque le faltaba imaginación, y no tenía ideas originales. Se murió comprometida, falló en sus negocios dos veces, tuvo una crisis nerviosa, y fue derrotado en ocho elecciones. Si nunca has fracasado, nunca has vivido. Solo tú puedes forjar tu camino.